Cantores de mi tierra Para ver cuando asome el rostro de la flor Románticos cantores han hecho florecer La costumbre de antaño que adora la mujer La de la serenata en bella madrugada Con la luna asomada queriendo aparecer La eterna inspiración es la mujer Que hace vivir y hace sentir la entraña misma del amor Aquella que con su tierno mirar Hace mover las aguas de nuestro manantial Y que se eleve al cielo el alma que nos mutre el ser Para vivir por siempre y nunca despertar El sol derrite el hielo de las cumbres andinas Para crear el canto de fuentes cristalinas Que cantan a la vida, que cantan al amor Y motivan el alma del poeta cantor La eterna inspiración es la mujer Que hace vivir y hace sentir la entraña misma del amor Aquella que con su tierno mirar Hace mover las aguas de nuestro manantial Y que se eleve al cielo el alma que nos mutre el ser Para vivir por siempre en él y nunca despertar El sol derrite el hielo de las cumbres andinas Para crear el canto de fuentes cristalinas Que cantan a la vida, que cantan al amor Y motivan el alma del poeta cantor Del poeta cantor